El 4 de julio de 1987, el campeón vigente, el italiano Patricio Oliva y el argentino Juan Martín Lattigo Koji se enfrentaron en la localidad de Rivera, Italia, pero la localía le valió de poco al campeón, porque fue el argentino Koji quien ganó por knockout en el tercer round después de dominar por completo la pelea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.